Esta noticia es presentada por Identidad Publicidad. La noticia de la República para que el actual Intendente Municipal en el plazo perentorio de cinco días se digne en poner los logotipos correspondientes que por ley y por reglamento está obligado a ubicar en todos los vehículos propiedad de la Municipalidad de Jesús. También se le intimó para que los vehículos municipales permanezcan cuando ya no va a ser utilizado en el día en el corralón municipal y que presente el inventario de bienes municipales que por lo visto tampoco presentó. Ustedes se darán cuenta en esos días que nos han acompañado de que vehículos municipales muy caros en cuanto a precio se encuentran fuera de la institución municipal y la mayoría de las maquinarias averiadas también en casas particulares, talleres particulares y todo eso le está diciendo la Contraloría de que está muy mal. Inclusive la Junta Municipal no tiene vehículos designados, tiene prohibido usar. La Junta Municipal tiene absoluta prohibición de solicitar utilizar algunos vehículos, alguna camioneta de la Municipalidad por orden expresa del señor Intendente. Ellos se tienen que movilizar con su propio medio. Con todo eso están haciendo el trabajo, han acompañado a los auditores en los lugares donde se inspeccionaron las obras y eso no fue obstáculo para que no se haga el acompañamiento. Estamos en permanente contacto con ellos y esperamos que nos sigan notificando de cualquier novedad que vaya surgiendo. Gracias por ver el video.